Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Aquila Total War, en la campaña con el Imperio Romano Occidental Donde por fin vamos a tener una ciudad con diamantes, vamos a ello, equilibrado o qué, a ver Yo creo que sí, tenemos un poco de todo, ellos también Mira, 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 toda la trip, hola Pero este no tenía ni sangre ni nada, animación O robar y ocupar, tres mil que nos embolsamos ahora de repente De una sola atacada, ahí, muy bien ¿Y esto qué, lo podré convertir? Sí, pues en ese caso, lo reparamos Pueblo pesquero, no, si ya tenemos alimentos, un pueblo pesquero No, espera, precisamente este es el que hay que destruir Y esto es lo que hay que reparar Y esto Pues por primera vez, en este caso Y solo en este caso No, lo vamos a destruir un nivel solamente Y luego lo repararemos Si no, sí que será muy caro y costará mucho rato Estas dos unidades las mezclamos Estas dos también Y estas dos también Y estas dos Pues como mínimo esta la voy a deshacer Creo que prefiero a los anderos Y lo dejamos así Luego ya iremos a por a Elia Capitolina Esta Vale, entonces con este Vamos a manipular a este agente Y a ver si nos sube de nivel el espía Éxito ¿Subes de nivel o qué? No Sí, 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 sí Investigar la corrupción Muy importante Y Estar asesinado en algún sitio Aquí Pues entonces hay que ponerle esto también Pero no Vamos a poner dos niveles de investigar la corrupción Porque por ejemplo en Alejandría La corrupción es importante El dinero que se lleva Y aquí voy a tener un problema Con la rebelión esta ¿Por qué? Inestabilidad Menos 20 Ah, porque han conquistado esto Y lo han saqueado Mierda Esto por mucho que los acerque No hay nada que hacer Pues este Lo tendré que quitar de Siracusa Por mucho que me duela A ver cómo se queda esto ¿Se quedan tres positivos? No me digas Ah, bueno Pero por cinco de la intervención militar Bueno, bueno Aun así está muy bien Hemos perdido el batisterio griego aquí Vale Porque hay que construirlo del oro Dos metros Vale, entonces en Alejandría Como aquí Tengo el este Vamos a poner aquí Un ejército Temporalmente Un defensor inquebrantable Estará bien, creo yo Restablecemos legado La legio augusta Esta Ya Aquí que te plantas, chaval Con uno de estos Y poco más Ediciones construidas Salinas ¿Dónde? Aquí Por lo tanto aquí ya tenemos alimentos de sobra Fuente ¿Dónde? Aquí Lo cual implica Que aquí tendremos que tener Bien controlador de un público Porque no voy a poder construir El tema de ¿Cómo se llama ahora? De la guarnición Perdón Tingis, Mauritania Tenemos aquí ahora Más madera Y no sé por qué Vale, mira El 19 de esto Yo no sé por qué Aquí el La cosa esta está tan mal De orden público Pero bueno ¿Y este qué creéis? ¿Me atacará de nuevo o qué? Yo creo que sí Ah, también he encontrado a Himya Por fin Tampoco puedo comerciar con ellos ¿O qué? Así que Nada Con esto sí que me gustaría comerciar A ver si conquistan eso Yo al menos voy a intentar Pillar Palestina Y luego volver a por Libia Y sobre todo Frisia Debería también intentar Conquistarla Pero bueno No va a ser tan fácil Vale, pasamos de turno Un general ha mejorado el nivel El de aquí arriba De fervor iba a sobrar Vamos a volverle a esto Claramente Para que se mueva más rápido Yo estoy seguro De que si en algún momento Me da por declararle La guerra a los Jutos Les gano De hecho Me voy a tener Este ejército aquí Uyla Esto lo tengo A tres Positivo Entre la presencia militar Y los personajes Pues claro Claro Más todo esto Que también Lo suyo tendrá ¿No? Vale Muerte de las profundidades Se llama esto Madre mía Pues vamos a pedirle dinero A todos aquellos Con los que nos llevamos bien Alanos Hazme dinero Toma ya Ponto Dame dinero Toma Ya que haberle pedido más A ver Dame 1500 Va Dame 300 Dame 1000 Toma ¿Y Britania? Venga 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 Pues 800 Soy un imperio Pobre Y necesito dinero M300 Al menos Venga Va Los bastardianos Bueno Eso no les pido nada Y los maurit tampoco Por ahora Que son defensivos Y tradicionalistas Y no sé qué historias Porque esto es a la mínima Que se les gira la pinza Claro Es que tienen Dos ejércitos y medio ¿Eh? Mucho ojo Que son dos ejércitos y medio Con razón Por ahí salían Con Con la fuerza Con el rango de fuerza Bastante alto Están por aquí Rango de fuerza 11 Los peores son los Alanos Si es que me busco a unos aliados Y punto Madre mía Pues tengo unas ganas De acabar con estos de aquí arriba Que no lo sabe nadie Pero bueno No lo haremos en este turno Al menos O al menos Espera, espera Estamos en verano Estamos en verano Pues sí Pues sí Voy a mover No, no me voy a mover más Con este Voy a mover con este Tiene 18 Los aliados son los Gautas Vamos a ver A ver si puedo con ellos Equilibrado Hola Ah, sí, es verdad Bueno Uf Vale Pero eso ya lo he visto antes Esta zona ¿Cómo está? Está sola y únicamente Mínimamente defendida De todas formas ¿Qué es lo que vamos a hacer con este? Vamos a venir hacia Flevo Así que me voy a mover Lo más rápido posible Hacia aquí Y pasaremos de turno ¿Quién es perezoso? El de aquí Un tipo saludable Fuerte como un toro Muy bien Pues nada Pasaremos de turno Los Gautas Los Gautas naturalmente Salen huyendo Oh, los Himger y los Axum Están en guerra Vale, por eso Si me llevo bien con unos No me puedo llevar bien con los otros Eso está claro Y ahí viene el Emperios Que se han ido a por mí Y han vuelto también Para recuperar su zona Oh, mucho cuidado Mucho cuidado Por esta zona O sea que me he puesto en guerra Con los Gautas En el peor momento posible Muy bien Muy bien Gaijin Venga Tú sabes Lo que tienes que hacer Al menos le damos un poco de emoción A la campaña también Dios Qué pesados son Con las rebeliones Venga, va Ay Las rebeliones de las narices De verdad A ver si se les acaban O algo Llevamos ya No sé Cuantísimas rebeliones Sofocadas Ya Estoy cansado De las rebeliones Quiero tener el orden público A más 300 En todas partes Y que se acaben las rebeliones De una vez A ver Oye Esos catapultas No están Yo me pongo aquí Y me pongo aquí Eso Eso ahí El barquito Lo ponemos aquí detrás Por si acaso Y comenzamos la batalla Vale, tienen kilobalistas Pero por lo que veo Catapultas no tienen Pues qué tontería No puede ser que no tengan catapultas Tienen que tener No, creo que no tienen Y por eso van a saco No, creo que no tienen Quería hacer que dispararan Sus cosas Pero como que veo Que está complicado Porque no se quieren mover Del sitio Pues mejor Los llevo a donde Los tengo que llevar Y ya está A la venga A la venga Están atacando A nuestro general No dejéis que lo maten No, hombre, no Han destruido una torre El enemigo se niega A darse por vencido Su unidad se ha reagrupado Vale, ya acabo con las kilobalistas Con los ballesteros Con los otros ballesteros Con los catafractaris Vale, ya acabo con las kilobalistas Vale, y nos venimos para acá Tú ya no dispares Uy, le he gastado esto Bueno Y ya hemos ganado Vale, que con los exploratores Ya pueden estar los aquí tesoros Pasamos esto rápido Tú ataca aquí Tú ataca aquí Y tú ataca aquí ¿Y eso persigue? No sé, así como sugerencia, eh Madre mía Ay, como diría mi padre Están apoyardados Ala Y sobra uno ¡Tú! Madre mía Me estoy dando a mí mismo La historia heroica Tal vez se han escapado seis Que deben haber sido caballerías Seguramente Esto de que no traigan catapultas Es muy raro Y vamos a Ganar el dinero Que usaremos para reparar Los edificios Y aquí ¡Holo! Pues vamos a jugarla de nuevo Porque no me fío De que la autorresolver Acabe con ellos A ver, a ver Por allí están Vale Estos aquí Aquí General En el lado contrario Ah Sí Una de elegir aquí Otra de elegir aquí La de arqueros aquí Dándose la vuelta Y esto aquí Con este así Ya está Comenzamos la batalla Y Al ataque Venga Bueno, va la defensa Más bien Bueno, de hecho Estos arqueros Para allá Mejor Mirad estos Mirad estos Estos van a caer Como yo que sé qué Han quedado tres Y aún bien Muy bien A estos A estos A estos Son los que hay que dispararle No queda nada De esa torre Vale Estos ya están Así que los ponemos aquí Vamos a traer Vamos a traernos la caballería Hacia aquí afuera ¿Las tropas enemigas? Las tropas enemigas Han llegado a las murallas Vamos a ver si consigo perseguir aquello. Seguimos a ver si es mejor, nos queda uno, ya está bien, ¿de esos cuantos? Seis. Vamos a por ello. Pero es que ya no, no, yo creo que no. ¡Hola! Que estos se están perdiendo. No puede ser. Así, ¿no? Si que son buenos, ¿no? Claro, daño cuerpo a cuerpo 40. Venga, hombre. No, nuestro general está atacando al enemigo, no es lo mismo. Ah, sí. Bueno, voy a perder un buen cacho de mi caballería con mis propias unidades. Muy bien. ¿Cuántos han oído? 10, 9. A ver si los persiguen, va. Por este lado no tengo torres. He perdido de los 80 a los 67, pues 13 unidades con la tontería esta de la torre. Vale, finalizamos la batalla y ahora sí, ahora debería ser eliminada, ¿no? Eliminado el batallón, porque han huido 4. 4, 4. 4. Rebelión en Egipto. Asedio en Palestina. Enemigo en vuestro combate. Rebelión invidente. La Quitania. La Quitania, ¿dónde es? Aquí Pero aquí tengo bien todo, ¿no? Pues nada Y aquí con qué me asedian O sea que probablemente si hago así ¡Holo! Vale Y aquí está Egipto ¿Y aquí qué hay? Un ejército completo de 20 ¡Guau! Pues nada Este capítulo lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Si es así, like, comentad y suscribíos Nos vemos en el próximo capítulo